Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Concluyó el torneo Copa por México enfrentando en la final a los equipos de Cruz Azul y Chivas en la cancha del Estadio Universitario. El vencedor fue el conjunto de la máquina de la mano de Jonathan Rodríguez, quien anotó gol de penal para llevarse la victoria con marcador de 2 por 1. El rebaño se adelantó al inicio de la segunda mitad con anotación de Alexis Vega tras una jugada de tiro de esquina. La máquina igualó con autogol de Irán Mier pocos minutos después, cuando trataba de despejar la pelota. Ya sobre la hora, una falta de Gilberto Sepúlveda marcó el destino de la final, dejando al cabecita con la oportunidad desde los 11 pasos y el uruguayo no falló. En la Copa Telcel celebrada en la cancha del Estadio León, los tuzos del Pachuca se llevaron la victoria en un duelo marcado por los penales. Durante el partido, se marcaron 3 penas máximas, 2 para la fiera y 1 para el equipo hidalguense. El León se puso adelante con anotación de Ángel Mena y después Pachuca le dio la vuelta. Sin embargo, Leo Ramos igualaría el marcador en los últimos instantes, llevando el duelo a penales y ahí fue donde el equipo visitante sacó la mejor parte. Durante el partido entre León y Pachuca, se confirmó la llegada del argentino Emanuel Gigliotti. El jugador se encontraba en el palco del Club Esmeralda y vio proyectado en uno de los edificios cercanos su presentación. El Puma que se vuelve León llega proveniente de los Diablos Rojos del Toluca, donde no le fue del todo bien. Pero espera que con León, las cosas cambien y pueda ser una figura en el fútbol mexicano. La MotoGP regresó a la pista en Jerez con el Gran Premio de España. Con muchas dudas en la parrilla, cambios que se vislumbran ya de cara al 2021, tras una temporada 2020 que será sumamente corta. La nota del día fue la caída del actual campeón del mundo, Marc Márquez, cuando intentaba rebasar a Maverick Viñales en una curva. El 93 de Honda se fracturó el humero y no se sabe cuánto tiempo estará fuera de actividad. Sin embargo, espera regresar pronto para pelear por un nuevo campeonato. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal ZonaFranca.mx. Hasta pronto. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal ZonaFranca.